Hola que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch gente vamos a hacer una partida rápida y quería disculparme porque he tenido un ataque de alergia fuerte bastante fuerte y gente menos mal a ver no habéis notado prácticamente mi ausencia porque grabé vídeos porque claro gente con el trabajo y para tanto de youtube para tanto para este canal como el para el otro canal de verdad siempre dejo vídeos grabados en serio acabo de entrar en una partida a ver vale no sé yo qué partida gente vale una menos no me lo creo ni yo vale 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 uff por favor uy 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 tenía que haberme ido para atrás eh pues perdonadme disculpadme sé que no he contestado a todos iré contestando porque sí que me habéis dejado comentarios de verdad muchísimas gracias porque son de apoyo pero es que no he tenido no he tenido digamos tiempo suficiente el que yo quisiera vale vale una menos vale 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 vale, vale, ostras, por favor, necesito sanación, necesito sanación, ¿en serio no me va a curar?, gente, sabéis que mi moira, yo la, yo cuido, yo mi moira, sabéis que, conmigo la moira, estoy, estoy cuidando, no sé ni cómo estoy haciendo los asesinatos, a ver, no entiendo, esos asesinatos triples, ¿soy yo?, no lo entiendo, he hecho 11, este es mi moira, y me está diciendo que le ha dado, es que después tenemos, cuando jugamos, cuando juego moira, porque he visto un comentario, que creo que ese sí que le he llegado a responder, y es, una moira que cura, milagro, era una cosa, estaba ojiplático, el que me lo había escrito el comentario, yo, pues sí, a ver, si vosotros, yo no sé si es porque también vengo de Valorant, es que esto no es nuevo para mí, eh, Sage tiene que curar en Valorant, y Sky también, a ver, yo he tenido mucha, yo he jugado mucho Sky, y sé que hay que curar, y con Sky, aún, Sky no, con Sage en Valorant, tienes que esperar también, aquí también, pero con moira, moira sí que tiene su contador, pero es más fácil, es más fácil y más rápido, y que, y que pase así, que se sorprenda a la gente, la verdad es que moira la utilizan mucho para hacer daño, pero, jolín, si eres la única de curar, incluso si no eres el único, que sí, que hay gente que, que hay que curar a los compañeros, vale, Tracer, me gusta, es un personaje que, que creo que le puedo sacar partido, porque estoy eligiendo también a varios personajes, que, que es que van, sí, los que, digamos que estamos eligiendo, buscando respeto, ya los que, si no, con uno, con otro, aunque eso, no es la primera vez que lo he dicho, gente, porque Symetra, por ejemplo, me gusta muchísimo, ok, 3, 2, 1, llegan los atacantes, vale, vale, bien por ahí, what the fuck, me ha dejado, pero tocadísima, vale, vale, me ha dejado tocadísima, vale, ok, yepa, yepa, te lo voy a romper, porque no me ayudan, a romperselo, vale, vale, no, me he quedado sin balas, uno menos, what, oye, hemos acabado con Reinhardt, eh, que eso no me lo creo ni yo, lo que yo creo que no se ha dado cuenta, y, sí que sabía que tenía, a Junkrat, pero es que no, no me ha dado tiempo, gente, este personaje es rápido, pero, jolín, no puedo, no puedo tanto, vale, ok, ok, what the fuck, no sé ni dónde estoy, he perdido, oye, 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 me he quedado 30, me he quedado 30, me he quedado 30, espera, esperas un momento, wow, 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 ahí está, ok, uy, 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 vale, es, Reinhardt, Tracer, me he dado cuenta que es, movimientos súper rápidos, vale, 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 uff, 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 necesito asonación, uff, 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 vale, vale, gracias, Vale ¿Dónde está? Vale ¿Por aquí están viniendo? Vale Vale Ok Vale Se lo lleva Junkrat Ok Vamos bastante bien Ahí va Me lo he llevado Me lo he llevado Oye me ha gustado Me ha gustado Por eso me veo yo Que estoy utilizando A ver no voy a utilizar Todos gente Voy a ser también honesta Vamos a utilizar a los personajes Que mejor se nos den Y yo creo que Que este personaje Es bueno para mí Vale Ok Vale Uno menos No Cachis No me acordaba De las bombas Ah Que la he tirado Para saltar Ay Que me ha dado Con la bomba Me creía que me había dado De la otra forma Hay que tener Ok Ok Vale Vamos bastante bien Gente Vale Uno menos Vale Vamos bastante bien Uepa Espérate que me vaya Y si os dais cuenta Voy dándole A ver Uy No me había dado cuenta Que tengo que recargar Vale Vale Me ha librado Por los pelos Me ha librado Por los pelos ¿Dónde está? Aquí No No puede ser Bueno Once Once Estamos de once en once Gente Vale Uy Que me choca Venga ¿Podremos lanzarlo Otra vez? Vale La verdad es que Cargo El cargador Lo termino ¿Eh? Vale Vale Ok Uno por allí Y Doce Vale Estoy bastante Contenta Muy contenta Ok Mira ¿Sabéis qué? Voy a darles a ellos Porque ellos también Lo han hecho Muy bien Y son Uno Estos se ve que son Nuevos Vale Y lo han hecho También bastante bien Partida consecutiva Sí Es que hemos hecho Dos A ver si tenemos Algo Con Mira Tracer A ver que nos ha marcado El momento Destacado De aquí Por cierto A ver Vamos a verla Ok Aquí Aquí Me ha estirado Para atrás Vale Así Vale Cuando le hemos Ok Sí Sí Vale Ok Pues lo voy a guardar Y gente Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Y decirme Estoy pensando En poner en algunos vídeos Que ya creo que lo habré puesto Ya En algunos vídeos Poner un poquito De música baja Para que también A pesar de ello Comentar Pues que tengáis Los momentos En los que Silencio Porque estoy un poquito Más concentrada O por lo que sea Que tengáis También Que lo escuchéis No solamente eso Pero bajita Vale Decidme Si Si os parece bien Si os gusta Este tipo así De vídeos Y por cierto Van a volver También Los personajes Ocultos Que pondré Por ahí Así que gente Sabéis que Cuando ponga Personaje oculto Puede ser que lo diga Puede ser que no Y si aparecen Gente Quiero que me digáis El minuto Y un comentario Bastante gracioso O simplemente Comentad Y será Vuestro comentario Fijado Si 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 lo ponéis Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos El próximo vídeo Con un Chao 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 Gracias.